Sí, habíamos organizado un cronograma por escuelas para poder personalizar un poco la capacitación porque es bastante compleja, digamos, en el sentido de que es nuevo, es una nueva modalidad tanto para las autoridades de mesa como para la comunidad, así que por ende organizamos por escuelas para tratar de hacerlo más personalizado. Pero bueno, como simplemente tuvimos los medios de comunicación para difundir este cronograma, nos ha faltado gente para capacitar, entonces programamos una nueva fecha para el día miércoles que viene, el miércoles 7, a partir de las 14 horas aquí en el juzgado, para todas las personas que no se hayan capacitado y va a ser, digamos, la última capacitación porque estamos muy próximas a las elecciones que serían el domingo 10 de marzo. Corren los tiempos. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos también trabajando con todo el tema de la gente que no ha podido recibir su telegrama en conjunto con el correo, bueno, nos hemos organizado para tratar de llegar a todas las personas que ya han sido designadas. Y bueno, en el caso de que no se puedan ubicar, lamentablemente van a tener que ser reemplazados porque los tiempos apremian y tenemos que tener organizado para la semana que viene ya y completada todas las mesas. Bien, para las personas que no recibieron el telegrama pero que creen que pueden llegar a estar como autoridades de mesa, ¿hay algún registro donde se pueden fijar? Sí, la página en el Poder Judicial, en la página oficial del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, hay un link que dice elecciones y ahí hay un registro para todas las personas que se quieran inscribir, que está bueno que se inscriban porque eso nos sirve a nosotros también, tener un backup de personas que quieren participar y las podemos incluir, digamos, desde la Junta o nosotros mismos desde acá del juzgado. De todas formas, el juzgado también está recibiendo información de las personas que quieren ser autoridades y dejamos también anotados a las personas que tienen interés y en caso de que se me vayan produciendo reemplazos, los voy llamando por teléfono. De esta forma vamos a tratar de lograr cubrir todas las mesas.